Pobre sí, lo que podía, mis labios que le doy un nuevo canto, en mis llenos de suspensión, que no se hace esa opción, si te en mi corazón, y si mi hermano vives en victoria, y a ti también verás caer su gloria, es que el amor de Dios...